¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Acá se les da vuelta en un nuevo video. Estamos en directo y vamos a hacer algo bastante especial que va a ser jugar a un juego de terror. Ya saben que yo tengo un problema muy grande con los juegos de terror, pero muy grande. No los puedo jugar, así que por favor no se rían. ¡Los estoy vigilando! Los que estén viendo esto en directo se van a reír un montón. Ustedes los de YouTube, por favor, no se rían. Y ya saben que si quieren venirme a ver en directo, va a estar abajo el link en el primer enlace de la descripción. Nos vemos y no te rías. Dice que nada me va a saltar a la cara. Dice literalmente que no hay screamers. Pero sigue siendo un juego de terror. ¿Estás listo para empezar a trabajar? Se supone que trabajo en una fábrica de muñecas o algo así. Empezamos acá, a ver. Venimos al trabajo. Nos tenemos que ir a cambiar, nos dijo el tipo. Tenemos que buscar... Ahí está. A ver mi nota. Es mi primer día de trabajo. Bueno, sí. ¿Cómo mierda tiro la nota? Tenemos la ropita. Vale. Y ahora tenemos que ir a trabajar. ¿Lo vieron alguna vez este juego? Acá está. ¿Qué es esto? Casi me da un infarto. Tu trabajo es checar a ver cómo están las muñecas. A ver si están bien o no. Y si están mal, las tenés que descartar. Si están bien, las tenés que aprobar. ¿Entendiste? Tenés para tirarlas a la basura. Las instrucciones están al lado de la mesa. Bueno, dice que por favor que no falle o que me van a echar básicamente. Vale. A ver. Qué mal rollo de verdad, eh. ¿Y qué hago con Timmy? Ah, vale. Ya entiendo. Bueno, tenemos que encontrarle algún defecto. ¿Y cómo sé si está mal? Yo sé que ahí lo descarto. Vale. Bueno, Timmy está bien. No tiene ningún mal rollo. No tiene ningún problema, nada. Es muy simple. O sea, no para. Le falta una pierna. Bueno, a ver. Al pibe este le falta una pierna. Vamos a descartarlo. ¿Qué dice? Que por favor mantenga las puertas cerradas. A ver, Carlitos. ¿Qué te pasa? Tiene ahí la camiseta rotita, ¿no? Viene como un poco descosido. Yo creo que lo mandamos también a la basura. Perfecto. Cerramos la puerta. Dice que se olvidó decirme algo. Me acaba de decir que tenemos como algo medio raro en la fábrica. Y es que mantengamos siempre las puertas cerradas por algún motivo. ¡No! David Bisbal. ¿Está bien, no? Tiene pinta de ser bueno este. No pasa por los rulos. ¡Bien! Bastante fácil el juego. No le veo nada raro, la verdad. La cara da un poco de mar... ¡Eh! Así que la ropa estaba rota. ¿Qué? ¿Cómo no me di cuenta? Estoy ciego. ¡Eh! ¿Qué pasó? Lo rompí, ¿no? No, no, no. Pará que lo rompí. No pasa nada. Lo pegamos en el plasticola acá, algo. Dale, mierda. Lo tiramos. Yo no fui. ¡Ah! Bueno, defini... Ahí no, ahí no. No sé si tenía problemas, ¿eh? Bueno, este youtuber, ¿no? Movió los ojos, ¿no? Está moviendo los ojos. What the fuck? No me deja abrirlo. ¿Qué hago? Lo tengo que pasar, ¿no? Me dice... Me dice... ¿Eh? Pará, este es Kaneki. Este hay que tirarlo, ¿eh? Ahí está. Este sí me deja, ¿eh? Este le falta todo, ¿no? A tu casa. Hostia, ya se empieza a apretar. La concha de tu madre. Mierda. El hermano de Justin Bieber. ¡Ah! El generador se apagó. Seguir a luces de emergencia y prenderlo de vuelta. ¿Pero qué hago con el muñeco ese? Ay, mierda. Me chocó buen muñeco. Hay un muñeco ahí, vos. Hay un muñeco ahí. Uy, la concha. Esto es pintura. ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! Vale. Prendemos esto, prendemos esto. No me quiero dar vuelta porque seguro que hay algo. Cerramos la puerta. Dice que vuelve a mi casa y que no me pongo a pensar sobre lo que sucedió. Nos vamos a la mierda. Muy bien, nuestro primer día de trabajo. Vale, me pagaron 260 pesos. Me arrestaron 60 porque una muñeca está negativo, pero no me dejaba tirarla, no sé por qué. Y nos podemos comprar un spinner y ya está, no me alcanza por otra cosa. Y empezamos el siguiente día. Vale. Venimos al trabajo de vuelta. Vale, ya me está metiendo prisa, me está diciendo que me apuré. Creo que tengo que venir a vestirme, pero no está mi ropa, ¿no? Ah, acá, mirá. Pusieron la otra puerta, esta no estaba. ¡Pará, eh! ¡Trancada! ¡La concha de su madre! ¿Y cómo agarra el cubo? ¡Ay! No sé, ¿para qué quiero un cubo? ¿Qué es esto? Dice que ahora las muñecas vienen con algo nuevo. Que ahora las muñecas hablan. Y que me fije que no diga nada inapropiado la muñeca. No habla, ¿no? I love you, me dijo. Bueno, no tiene nada esta, ¿no? I love you, vale. Esta está bien. Esta me ama. Esta está bien. Y cago con esto. ¡Bueno! Uy, esta me cago en la puta. Mira el más rollo que da. Va a ver ahora lo que dice. Va a decir que te maten. ¡Te odio! Me dijo. Ah, sí, bueno. Yo... ¡No! Toma, a tu puta casa. Esta parece una... ¿Viste la abuela que se pinta en el pelo así de colores? ¡Eh, eh, eh! I love you, pero tenés los dedos rotos. Vamos, amiga. Con tu madre te... ¡Pará, pará! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se olvidó decirme algo que tengo órdenes específicas. Dice una orden de una madre. Dale, quiere una muñeca que tenga los ojos amarillos. A ver si me toca... Mira. ¿Qué más tiene que tener? Porque este tiene los ojos amarillos. Supongo que será este, ¿no? Si no es maldito. Vale, en una caja. Pegarle la pegatina. ¿Dónde agarro la caja? En una de las salas, me dice Abus. ¿Me puedo llevar las dos cosas? O sea, me dejan pegarle... ¿Qué es esto? A ver, vamos a buscar una caja. ¿Acá? ¡Ay, la puta madre! Es acá, es acá, es acá. ¡Ya entendí, ya entendí! ¡Ya entendí! Lo abrimos. Metemos al pibe dentro. Lo cerramos. Le ponemos esto. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ¿eh? Lo ponemos ahí. Y lo enviamos. Bien, lo hice bien, lo hice bien, ¿eh? Ese cubo me está poniendo nervioso. ¿No le puedo poner esto? Esta tiene mal rollo, ¿eh? Tiene todos los dedos bien. Ah, que me odia, me dice el hija de puta. Va, a tu casa. Esta está bonita. Esta yo la tendría en mi casa. Ah, esta sí está bien, ¿no? Por fin, ¿no? Bien, por fin. Vamos a empezar a mandar muñeca. Venga, que me quiero ir. ¿Eh? ¡Eh! ¡No! ¡Abrite! ¿Qué le pasaba a ese? Tenía la biblia entera, me dijo. Si sabía... No, no, no. Esto sí que ya empieza turbio, ¿eh? Que te jodan. Uy, uy, uy. Te juro que la máquina esta me da un miedo. A ver qué dice. ¿Qué? ¿Y esta? La concha de su madre. Eh, ojos grises con un vestido y que diga... Ojos grises. Es esta, ¿no? ¿I love you dice? I love you. Creo que es esta. Venga, pa' adentro. No sé qué pasa si hacés mal una entrega de esta. ¡Ah! Hasta acá me persiguen los payasos. Yo vengo que trabajar acá tranquilo. A entregar muñecas. Y el puto payaso de mierda me persigue hasta en este juego, boludo. Venga, venga, entregate. Uy, Kaneki de vuelta. Venga, a tu puta casa. ¡Eh, eh! Algo va a pasar, boludo. Tengo que venir acá. ¡Ay, no! ¡Ah, que se atascó eso! ¡Mira cómo está! ¡Ah! Acá están las muñecas. Vale, bueno. Vamos a arreglarlo. ¡Ey, ese! ¿Ese no trabaja conmigo? Había un tipo acá, te lo juro que había un tipo. O estoy quesofrénico. Lamento decirte que trabajas solo. Es verdad, ¿no? Soy como el único empleado de la fábrica. Vale, acá está. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, qué miedo que da. ¿Cómo lo pongo? Ahí está. Venga. Ahí. Venga. ¿Quién hizo esto? No me interesa saberlo, la verdad. A ver si nos podemos ir rápido. Ahora meto la mano ahí y me cortan la mano. ¿Qué pasa? ¿Ya está? Como que se hizo más corto esto, ¿no? El ma... La puta madre que le parió. A tu casa. ¡Ah! Se cabrió, ¿eh? A tu puta casa. ¿Qué dice? Que si encuentra una muñeca con las uñas. Que es muy peligrosa. Que no sé qué. Clavo, Silvio. No uñas. Que la tire, ¿no? ¡Ah! Pero a mí me va a dar un infarto, querido. Que devuelvas el balde a la sala de utinería. Ah, este balde. ¿Para qué lo traje? No sé. Ay, la puta madre. No vengas mañana. Tengo que trabajar, querida. Cada vez está un poco más turbio esto, ¿no? Vale. Dice que tenemos alguna muñeca que le faltan los ojos, las manos, las piernas, no sé qué. Que la tira a la basura por ahora. Que voy a encontrar más información en la habitación de reparación. Bueno, ahora me va a tocar seguramente una muñeca rota. ¿Eh? Ahí está. A esta le falta todo. Uy, la puta. Estamos jugando un juego que se supone que no es de terror. ¿Por qué colgaría un muñeca? Bueno, no sé. Mejor dejarlo así. A ver. ¿Esto qué es? ¿La pierna? Perfecta. ¿Qué ojo tiene? Tiene un ojo gris, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La cagué, no? Bueno, bueno. Vamos a mandar la silla. Ah, mirá. Acá tengo más cosas. Venga. A tu casa. Este tiene... Uy, la puta. Che, me están tirando. Che, pará, hermano. ¿Está bien, no? ¿O está un poco poseído? Lo tiro a la mierda, ¿no? La puta madre. Ya la cagué. ¿Qué hago con esto? Uy, la puta madre. ¿Un bracito? No, estos no son. ¿Esto? Toma, madre. Este está bonito, ¿no? Un cuchillo es un... ¿Qué dijo? Un cuchillo es un juguete bueno, ¿no? A ver, urgente. ¿Qué pasa? Hemos recibido un reporte de una muñeca inusual. ¿Que se mueve cuando no la están observando? Dice que la envíe para que la examinen, ¿no? Uy, la puta madre. ¿A tu casa? ¿Por qué se apaga la luz? Uy. Esta tiene pinta de ser, ¿eh? Ahora la voy a dejar ahí en el medio. A ver si se mueve. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a la escondida? Acá, al pilla pilla. Venga. Uno. Dos. Tres. Te atrapé. No, no está bien. Vale, esta está bien, ¿eh? Esa sí que no me la compro ni en pedo, la de rulos. ¿Qué? Yo la veía bien, te lo juro, ¿eh? ¡Ay, la puta madre! Vení para acá. ¡Ay, la concha! A tu casa. ¿Qué pasa? ¿No puedo trabajar? Yo me voy a mi casa, ¿eh? ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la concha! ¡Ay, la calva de mierda esta! ¡Ay, la puta madre! ¡Ah, es esta, ¿no? Es esta la que se mueve, ¿no? Adentro. Fea. Se va a escapar de la caja, ¿eh? Está cambiado, ma hija. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¿Qué hago? ¿Qué? Mandate enviarlo, enviar, enviar. La tengo que enviar acá, ¿no? ¿Y esto? Dice, si encontraste esto, que te quedaste atrapado en la habitación de envío, no sé qué. No entres en pánico. ¡Ah, me toca! ¡Ah! La concha de la luna. No voy a mirar para atrás, ¿eh? Esto es los backrooms, directamente, ¿no? ¿A dónde vamos? Si encontraste esto, seguís vivo. Pero estás atrapado... No hay salida. Dice que siga las luces parpadeantes, ¿no, Piru? ¿Va a hacer parkour? Vale, esta estaba parpadeando. Bien, 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 bien. ¡Uh! Vale, ¿cuál parpadea? Esta, esta, esta. Ya casi lo tengo. Pero estamos en el mismo lugar que antes. Me está trolleando, estoy haciendo el mismo recorrido, ¿no? Seguís a esta luz porque está parpadeando. Vale, estas parpadean. Ahora, ¿cuál parpadea? Esta, ¿no? Vale, nos metemos acá. Venimos para acá. Tenemos una flecha que nos dice que vayamos para arriba. Vamos para arriba. A ver cuál parpadea. Esta no parpadea. Esta parpadea. Y ahora hago parkour acá. Me caigo y... A ver qué dice la nota. Dice pasitos. Los escucho todo el tiempo. A veces veo las sombras en los pasillos. Pero soy el único ahí. Excepto el director y las muñecas. Sí, el director de la fábrica me tiene los huevos llenos ya. Ah, normal, ¿eh? No me puedo mover. Me acabo de caer. Hijo de puta. De la nada el juego se convirtió en un backdroom. Ah, de vuelta acá. Ahora me sale un payaso ahí. No, gracias a Dios no. ¿Esto? Cerrado. Abierto. A ver. Director, salí un segundo, por favor. Quiero hablar con vos. Dale, baja. Baja, caón. Ya está y seguimos trabajando como si nada, ¿no? Lo típico, pero bueno. Uy, la puta madre. A la mierda. A tu casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucho ruido. ¿Por qué tiene alas? Es bonita, ¿no? Ay, no. A tu puta casa. Este es un mensaje automático del director. Terminaste el trabajo. Gracias por tu servicio. Te podés ir a tu puta casa. Dice, esa habitación con las cajas. Todavía me da como escalofríos o algo así, ¿no? Nadie sabe nada sobre la fábrica. Nadie escuchó sobre ella. Las muñecas no se venden. Eh, se abrió algo, ¿no? Vale, me pusieron una máquina de rayos X para que inspeccione a las muñecas. Y una notita. Te voy a contactar hoy. El director no tiene que saber nada. No estés asustado. K. Vamos a dejarla ahí abajo para que no la vea el director. Ah, empezó a trabajar. Bueno, habla bien, ¿no? Vamos a ponerla K en esto nuevo. ¿Qué tiene ahí? Tiene un gusano ahí adentro, ¿no? A tu casa, ¿no, querida? A ver este. Venga, el love you. Hay que tener el love you. No tiene nada, ¿no? Venga, el love you. Ah, mirá. Viene disfrazado por Halloween el pibito. Hola. Hola. No tendrás nada ahí metido, ¿no? No tiene. No, sí tiene algo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí un hueso, no? Esos ruidos, ¿no? Uy, uy, me está... Me está diciendo así con las cejas, hija de... Eh, te vas a ir a tu puta casa, hija de puta. Uy, está podrida. ¡Qué asco! Vaníate, ¿no, hija de puta? Me sacaron el botón, vos. Ayuda. ¿Qué hago? No le hables a las muñecas. ¿Pero qué hago ahora? Ah, mirá dónde me pone. Ah, es que no quiere que trabaje. Uy, a este le falta todo de la puta madre. No me quiero meter adentro de esa sala. Me da mucho más rollo esta sala, ¿eh? A ver qué te falta, querido. No, no. ¿Viste cómo se rió? A la mierda, al cubo de basura te vas. A ver si... ¡Eh! ¡Me cagó, pedo! A ver... No tiene nada. Venga, a tu casa. ¡Eh! Dice que tenía más de cinco dedos. ¿Cuándo termina mi día de trabajo? Me quiero ir a mi... ¡Uy, la puta madre! Vino Terminator. ¡Es que! Lo tiro a la basura, ¿no? Yo lo tiro a la mierda. ¿No me deja? Acá la tengo. Lo meto adentro. Dice que trabajó, que vino todos los días, que vino trabajando tal como yo. Dice que me va a pasar a mí también. ¿Por qué? ¿Por qué es el lugar limpio? ¡Vale, de repente! ¡Dame, de repente! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo! ¡No lo ve que estoy hablando con el muñeco, maldito! ¡La puta madre! ¿Qué hago? ¿Lo dejo acá, Chucky? A ver, dice que el director lo convirtió en un muñeco. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. Bájate, bájate de ahí. Vale, dice que lo que le pasó es que venía a trabajar todos los días, básicamente. Y que el director le hizo esto. Que el director lo transformó en un muñeco. ¡Vale, ya voy, ya voy! ¡Pesado de mierda! Decima que estoy trabajando en su fábrica con demonios. Vale, queremos que tenga los ojos verdes. Que esté vestida con un vestido. Y que diga, that was very nice. ¿Podría ser esta? ¿Es esta? A menos que tenga un cuchillo metido dentro. Exactamente, tiene un corazón metido dentro. ¡Ah, mira! Puede ser esta. Es esta, seguro, ¿eh? Vale, te voy a dejar ahí un segundo, ¿eh? No te escapes nada. No hagas nada raro. Vení ahí adentro. Ahí está. Ahí. La enviamos. Me voy corriendo. Mira, no dejo ni que termine de hablar. ¿Por qué día vamos? Si me compré todo... ¡Ah! Muy bien, día 4. Vamos a ver qué compré. Día... ¿Y eso? ¡Cállate ya, pesado! Dice que algunas muñecas tienen cosas... ¡Eh, mi taza! Mirá, ¿ves? Ahí está, ahí está. No quiero preguntar qué es eso. ¡Ya voy! Precaución. Dice que tenga cuidado con las voces que vienen de las esquinas oscuras. Que mi amor no está aquí. ¿Otra vez? ¡Uy, uy! Los ojos de este, ¿no? Tiene los ojos de reptil, ¿no? Vale, queremos una muñeja. Vestido con... Esto de Halloween, ¿no? Lumberhack es con la calabaza de Halloween. Y que diga hello. Lumberhack es lineador. Perdón, tenés razón. ¡La concha de tu madre! ¿Qué, jijiji? ¡A tu casa! ¡Jijiji! ¡No! ¡Pera! Me confundí... ¡Me cagas pedo! ¡Me confundí una vez, hermano! ¡Ay, no! ¡Mirá ese, sí! ¡Mirá ese! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la puta madre! ¿Dónde está? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡Este es! Cerramos la puerta, que no le gusta que la deje abierta. Acá seguro algo me va a pasar. ¿Me pasó algo? No, no, puta madre. No quiero. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Me teletransporto. ¡Concha de tu madre! Venga, adentro. Cerrate. Te ponemos esto. Venga. Venga, a tu casa. No quiero jugar. No, no, no. ¿Cómo que es jugar un juego? No me quiero dar vueltas. Está ahí atrás. La concha de la lora. La super nena. La chica super poderosa. Y su puta madre. De verdad, ¿eh? Las tengo que encontrar, ¿no? Hay mojojojo. ¿A dónde están? ¡Ay! ¡Acá estás, eh! Vale, encontré una. Acá no hay ninguna, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, qué bonita! Falta una. No, este lugar lo odio. Acá está el azul. ¿Cuántas bonitas voy? La concha de la lora. Está bien, ¿no? Me está apagando las luces. No sé si es la muñeca o el juego. No le veo nada malo, ¿no? La puta madre. No tiene nada, maldito. ¿Por qué hay una silla ahí? ¿Qué es eso? Es un ojo iluminati, ¿no? Esta se va a ir a su puta casa. Venga. Lo que le va a costar. La puta que me parió. ¿Qué querés? A tu puta casa, payaso. Dice, mañana va a ser diferente. Te voy a estar esperando. La puta madre que me parió. Se cayó el cartel y todo. Ya no hay ni fábrica. No quiero jugar, ¿eh? Bro, no. Me estás jodiendo, ¿no? ¿Por qué está todo rojo? La puta madre. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Venga, voy. ¿No lo puedo arreglar? Pues la tiro. No la puedo tirar. Ah, compré una. ¿Una qué? ¡Oh! Pero no nos puedo abrir con esto tampoco. ¿Y qué hago? ¿Cómo le pongo una cabeza a la muñeca esta? En la máquina hice error anterior. Haber venido de nuevo. No me deja poner la cabeza. No sé, a menos que busque una cabeza por acá o algo. Pero no. Uy. No me deja. No me deja. Vamos a ver. ¡Ay! Ya está. Mandamos los muñecos podridos. Me da igual que salga el... ¡Ah! ¡Ay, no! Agarra el gancho. Dice que si lo puedo ayudar, está ahí metido. Van a subir todos. Me van a matar por haberlos tirado. ¡Ah! Tira el mouse. Tiré toda la muñeca. Sí, madre. La puta madre que me parió, ¿eh? Y estoy abajo con los muñecos malditos. No me jodas, no me van a... No puedo decir esa palabra, pero me van a... No, ¿qué es esto? Bueno, este es el último día, 100%, ¿eh? Ya estoy muerto. Ya estoy acá, ya está, chicos, ¿eh? Estoy muerto en la vida real también. Muchas gracias al creador de este juego, ¿eh? Me dijeron que a este lo podía jugar porque era para gente como yo, que tenía miedo a los juegos de terror. Y no había... No había screamers. No había cosas así. Y me salta un payaso en la cara, boludo. ¿Me estás tomando el pelo? Me dejo matar. Me mato, ¿no? ¿Turi? La concha de tu madre. Fácil, facilito. Easy. Ah, acá queman a los muñecos. Bueno. ¿Eso querés, Turi? ¿Eso querés? ¿Querés que me prenda fuego? ¿Vos querés eso, Turi? ¿Qué hago con esto? No sé. Es muy fácil igual el juego, ¿eh? El juego es una pelotudez. Pero da miedo. O sea, dicen... O sea, es muy intuitivo. Sabés todo el tiempo lo que tenés que hacer. No sé, no sé. Esto lo tengo que poner acá. Tendré que girar todo. Y apagamos... Ahí está, apagamos el fuego. Y ahora me voy a caer en una bola gigante de muñecos. Ay, la puta madre. ¡Es el de hoy! ¿Es qué? Cae. Lo siento mucho. No tuve otra lección. Espero que lo entiendas. Quiero ser un humano de vuelta. La puta madre. ¿Turi? Ay, la puta madre, Turi, ¿no? Turi, yo no fui. Bueno, ya se fumaron de ocho porro. ¿Qué es esto? ¿La prisión de los muñecos asesinos, boludo? ¿Qué es esto? Uy, la puta madre. Sí. ¿Esto está hecho para que me tire o...? Ah, no, mirá allá. Tengo que bajar por allá. No, ¿qué le pasa a ese? Venga, parkour. Bien. Dice algo. Me está diciendo algo, pero no le estoy haciendo caso. ¡Chockero 5! ¡Hola! No me tires, dijo. Don't throw me away. Ay, la puta madre. No quiero mirar. Soy el típico que se pierde el final, ¿eh? Pero me da igual. Ay, la puta madre. Se está haciendo cada vez más chico, ¿no? Voy a ser un muñeco 100%, ¿no? ¿Qué pasó? Buen empleado. Hiciste todo bien. Eres muy ambicioso. Gracias por tu servicio. Eh, no, Turi. ¡Estoy arriba! ¡Sácame! No. No. ¡Sácame! 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 ¡Vamos a la fábrica de la Sweet Cheeks! Nuestras hermosas doñas están esperando solo para ti. Vamos a ver si podemos evitar los errores que el anteriormente ha hecho.